Esta canción ha acompañado toda la vida en escenario de nosotros. Ya la tocaba con Sin Futuro, luego con Baladuras. Esta canción se la quiero dedicar a una persona que marcó mi vida hasta el fondo de mi cartón. Era un gran amigo, tocó con nivel teclado muchos años y va para Tijuana. Gracias. ¡Vamos! 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 Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!